En el marco rumbo al bicentenario del nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el diputado José María Martínez Martínez encabezó un panel denominado Jalisco, un Estado Libre y Soberano en un Sistema Federal Retos del Futuro en las instalaciones del Palacio de Gobierno. El encargado de iniciar el evento fue el diputado Enrique Velázquez González, quien expuso que es importante conocer la historia de Jalisco para no cometer los mismos errores y construir un Estado mejor. Finalmente se entregaron reconocimientos a los expositores de la mano del diputado José María Martínez Martínez, quien invitó a los presentes a los próximos eventos, en donde se develará una placa donde se plasman los nombres de los constituyentes jaliscienses en el recinto legislativo. Informo para ustedes Diosabet Sánchez. Gracias. 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 Gracias.